Hola, 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 hola a todos y bienvenidos a este nuevo Tour de Francia, Tour de Francia que vamos a correr nada más y nada menos con el león del muñeca, con Carlos Rodríguez la sensación del ciclismo español, señoras y señores un Tour de Francia que va a ser televisado por Telecinco por lo tanto, Telecinco sabéis que no emite todas las etapas, sino solamente las interesantes solamente las interesantes y en la etapa, en el episodio, hoy van a ser 10 episodios y en el episodio de hoy, además, van a caber dos etapas, la 1 y la 2 así que sin dar más dilación, vamos a ver, vamos a ver cómo se le da a Carlos Rodríguez y bueno, pues nos vamos a ver muy al final, muy al final, porque vamos a hacer dos etapas rápidas y lo importante va a ser la bonificación del puerto de tercera categoría bonificación para la clasificación individual hablaremos con Perico Periconi para ver cómo se desarrolla este Tour bueno, muy buenas tardes a todos, hemos conectado con Telecinco cuando son cuando son las 3 y media de la tarde, acaba de finalizar el telediario y bueno, pues vamos a conectar con Perico para que nos cuente cómo es la etapa porque quedan 15 kilómetros bueno, sí, no, la verdad que es una etapa interesantísima por fin estamos corriendo con Carlos Rodríguez, con el hombre que queríamos con la sensación del Tour de Francia, con el mejor ciclista andaluz ya de todos los tiempos con ese gran Tour de Francia que ha hecho con victorias incluidas qué maravilla de corredor, señoras y señores y bueno, pues nos estamos aproximando del último puerto de tercera categoría hubo una escapada de tres corredores que se fue hasta los 6 minutos pero todo se vino abajo, todo se vino abajo y ahora se están sucediendo los ataques para entrar para entrar en las primeras posiciones de ese puerto de tercera categoría como decimos, puntuable, puntuable para la clasificación general con 8 segundos y están todos ahora lanzando ataque tras ataque ahí va Pogashi, también hay que tener muchísimo cuidado pues sí, parece que Carlos Rodríguez está midiendo muy bien a todos está midiendo muy bien a todos vamos a ver, se suceden los ataques pero no hay, no entra nadie vamos a intentar luchar por eso, por esa clasificación por esos puntos arriba del todo va a ser muy difícil, lo sabemos vamos a subir nosotros a este ritmo porque va a haber más ataques va a haber más ataques, señoras y señores la etapa va a estar interesantísima no sabemos si gastar el gel el gel rojo no sabemos si gastar el gel rojo ahí van todos, señoras y señores interesantísimo muy fuerte atacando ¿cuánto queda? 1,2 km, señoras y señores 1,2 km vamos a darle un toquecito vamos a darle un toquecito vamos a darle un toquecito despacito despacito y backpick, gobo y trago vamos a tener que tocar más el gel vamos a tener que tomar el gel 700 metros vamos a ver, señoras y señores vamos a ver, señoras y señores vamos a ver vamos a tomar medio gel vienen ahí, vienen ahí ahí viene Jay señores y señores impresionantes nos vamos a llevar la bonificación parece que nos vamos a llevar la bonificación si no nos traiciona a nadie señores, nos llevamos la bonificación y estamos rompiendo la carrera señores y señores pericos, estamos rompiendo la carrera bueno, si no se va Jay se va con Jay y un grupo de otro corredor más y por detrás vendrán dos más vamos a recuperar la barra azul porque esto se va a decidir el sprint la barra roja, la barra roja porque esto se decide el sprint señores y señores el león, el león del muñeca nada más y nada menos que Carlos Rodríguez aquí está un grupo de cinco con Conrad, con más con el propio Hintley vamos a ver si llegan todos llegan todos 39 si llegan todos llegan todos 39 corredores señoras y señores aquí se van a suceder los ataques 43 corredores ahora esto se va a jugar al sprint vamos a ver cómo sucede todo nosotros vamos a lanzar un ataque antes sobre los dos kilómetros aproximadamente intentaremos lanzar un ataque ahí va Alaphilippe ahí va Alaphilippe también Aymar quiere decir algo el lobito quiere decir algo por aquí señoras y señores en estos días de verano calurosos 4 kilómetros 600 4 kilómetros 600 cuidado con Alaphilippe cuidado con Alaphilippe señores y señores cuidado con Alaphilippe hay que trazar muy bien las curvas hay que trazar muy bien las curvas ahí va Conrad fantástico vamos a 3 300 estamos a 3 300 cuidado con Alaphilippe que se quiere ir se quiere ir 2 900 vamos a lanzar aquí lo que podamos vamos a lanzar lo que podamos vamos a lanzar lo que podamos y nos vamos a tomar el gel a ver si recuperamos algo estábamos un poquito de ventaja nada de ventaja nada de ventaja señoras y señores ahí de nuevo Alaphilippe lanzadísimo Alaphilippe no va a tener no va a tener no va a tener vamos a ver vamos a ver estamos muy lejos estamos muy lejos estamos muy lejos vienen todos follados ahí vamos al Nulti vamos a seguir la rueda a alguien vamos aquí vamos aquí vamos aquí oh madre mía de mi vida al sprint no vamos a poder hacer nada al sprint no vamos a poder hacer nada vamos a poder hacer nada no vamos a poder hacer nada no vamos a llevarlo a fin que sigan bueno 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 pues nada señores nada señores al sprint no hemos podido hacer absolutamente nada pero hemos estado con los mejores hemos estado con los mejores Carlos Rigue en la posición y se han entrado unos 40 hombres señoras y señores, y se ha llevado la etapa por delante de Higuita y es que el Mose, nada más y nada menos, impresionante este tour que nos espera, vamos a ver la clasificación general, Perico ¿cómo lo ve? Bueno, si no, estoy aquí hablando con Carlos Rodríguez y la verdad que está muy contento, muy contento el de Almuñeca, pienso que este puede ser un tour muy propicio, muy propicio, aunque sabe que lo va a tener muy difícil para conseguir ese ansiado podión vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si si se puede, si se puede hacer la hazaña, pero bueno, el tiempo lo de a poco a poco, pero va a ser muy 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 difícil, señoras y señores, bueno pues si, va a ser dificilísimo este tour de Francia con Carlos Rodríguez, nos hemos lanzado nos hemos lanzado con él, pero bueno la forma física de Carlos Rodríguez hoy era normalita, hemos conseguido al menos esa bonificación, por lo que estamos segundo en la clasificación general, y bueno señores, nos vamos a ver ahora en la etapa, en la etapa nada más y nada menos que acaba en San Sebastián, segunda etapa muy parecida a esta con bonificación también pues esta es la etapa emocionantísima, señoras y señores muy parecida, muy parecida y bueno, pues nos vamos a ver a pie de puerto a pie de puerto, cuando acabe la novela Los Ricos también llora que comienza aún a reponer también en Telecinco, cuando acabe la novela nos vamos a ver a pie de puerto de segunda categoría para ver esta segunda interesante etapa bueno pues señores y señores, conectamos aquí, nada más y nada menos, llamamos el mayor de joven, como lucimos señoras y señores, como lucimos y comenzamos aquí, a falta de 29 kilómetros, nada más y nada menos para el final de la etapa bueno si no, vamos a hablar con Perico bueno si no, la verdad que es una etapa interesantísima, una etapa con una escapada muy fuerte, hay ocho corredores todavía por delante a dos minutos así que vamos a ver si llegamos a las bonificaciones del puerto de segunda categoría para que las cojamos o es la etapa la que pasa por delante y no podremos tener ningún tipo de bonificación interesantísima la etapa, interesantísima hoy cuando son las 4 de la tarde y hemos conectado en Telecinco también el capítulo de Los Ricos también llora, que emocionante historia de amor entre Mariana y Carlos Alberto que telenovela, Dios mío la mejor telenovela de la historia y bueno nos estamos aproximando al puerto de segunda categoría y se mantienen esos dos minutos vamos a poner aquí a tirar a alguien no, Lobo pues sí, vamos a poner a tirar aquí aquí a Kosky y a Castroviejo nada más irá de menos que al 100% a ver si quieren a ver si quieren porque esto se está yendo y nos vamos a quedar sin bonificación señores, señores nos vamos a quedar sin bonificación vamos a ir a tope a ver si quieren tirar estos están tirando pero más lento creo que un 70% por lo que veo ahí eso no es nada 80 y nos vamos a quedar sin bonificación por lo que parece ser están allí arriba ya esta gente están allí arriba Store Store señoras y señores vamos a ver vamos a ver vamos a ver señoras y señores interesantísimo se han cogido dos a dos ahora mismo hemos cogido a dos pero no tiran no tiran no tiran fuerte tengo que tirar yo propiamente dicho tengo que tirar yo propiamente dicho porque si no aquí no tira nadie ahí está no suben los míos no suben los míos señores y señores ahora sí ahora sí están tirando en buen ritmo ahora sí están tirando en buen ritmo vamos a ver señoras y señores vamos a acabar esta primera parte del puerto ahora sí están quitando ahora sí le están quitando unos segundos vamos a tomar el gel azul o bueno no porque aquí recuperaremos bastante no hay que tomar gel azul creo recuperaremos bastante y no sé si de lo menos tomaremos el rojo Perico no sé si tomaremos el rojo bueno pues no lo sabemos hace tiempo que no jugamos esta etapa señores y señores estamos llegando al descanso y lo suyo sería no gastarlo para poder intentar ganar la etapa pero lo suyo también es ganar la bonificación la bonificación pero para eso para eso tendría que estar mucho más cerca la escapada que está un minuto y treinta segundos prácticamente minuto y medio minuto 26 segundos vamos a ver cómo tiran vamos a ver cómo tiran son ahora tres kilómetros seiscientos se está rompiendo por detrás un poquito el grupo ahí le están dando ahora a estos hombres del 13 gafredo madre mía de mi vida y de mi corazón ahí está Shikore ahí está el propio Wingergall ahí está el líder Jay el Jay Koula y bueno aquí parece que se rompe un poco vamos a ver si no nos quedamos vamos a ver si no nos quedamos ahí está Koula muy buena subida señores señores sí señor muy buena subida muy buena subida a un minuto a un minuto están a un minuto dos cuatrocientos puede que los cojamos puede que los cojamos nos vamos a tomar el gel azul nosotros porque esto está siendo durísimo esto está siendo durísimo un minuto cinco segundos uno nueve uno nueve señores señores uno nueve 44 los hombres que hay aquí los míos nada los míos nada ni se le espera vamos a darle los geles a todos vamos a darle los geles a todos yo les he mandado ya a Dezo y nada de nada nada de nada señores señores párate 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 ya párate gana no me jodas bueno vamos a dar aquí un poquito de todo pero es para nada lo saben ustedes y bueno vamos a ver vamos a ver parece que no los cogemos parece que no los cogemos vamos a subir nosotros al ritmo está un kilómetro un kilómetro un minuto no los vamos a coger señoras y señores no los vamos a coger no los vamos a coger una pena una pena estamos tirando nosotros pero es para nada es para nada señoras y señores estamos desgastándonos estamos desgastándonos no se corta ni nada cinco segundos perico pues no efectivamente nos vamos a quedar sin bonificación por lo que el león de almuñeca para un poco para un poco y esperan para que tiren los demás porque ellos no quieren tirar no quieren tirar parece que puede llegar la escapada señores y señores contra todo el pronóstico puede llegar la escapada y vamos a poner aquí a tirar a topísima a topísima a picdo a Bernal y a Daniel Felipe los vamos a tirar al 100% señores y señores al 100% a todos todos al 100% a ver si al menos cogemos la escapada y hay algunas opciones y hay algunas opciones señores y señores vamos a ver este descenso trepidante vamos a ver el descenso trepidante Carlos Rodríguez que baja muy bien señoras y señores bueno si Carlos Rodríguez baja bien ahí va Jay con una moto Bogachar atacando madre mía de mi vida y de mi corazón madre mía de mi vida y de mi corazón como están bajando como están bajando son 30 los hombres que hay aquí vamos a frenar un poquito bien eso es y bueno 58 segundos perico bueno si pues parece que no parece que no lo cogen que no lo cogen ni de coña y ahí va el Ineo a tirar el Ineo a tirar a tope 12 kilómetros 12 kilómetros es un minutito pero claro con el descenso de por medio bueno vamos a ver interesantísimo se pone la etapa interesantísimo están todos a tope ahí está ponemos al Ineo a tirar cuidado cuidado madre mía de mi vida casi nos caemos casi nos caemos vamos a tomar el gel lo que nos queda para ya dejarnos de tontería madre mía 9 kilómetros esto está muy peligroso esto está muy peligroso el descenso el descenso es peligrosísimo la escapada sigue a un minuto sin problema alguno un minuto sin problema alguno aquí para el descenso para el descenso vamos a ver si fuera que nos fuéramos aquí no se va nadie aquí no se va nadie ahí va Esquelmose 7 kilómetros hemos cogido unos metros pero es muy poco para nada para nada lo que hemos hecho señoras y señores está haciendo para nada lo que hemos hecho unos metritos de nada unos metritos de nada ahí están Rizmá Pogaccia Healy Jey Madua vamos a ver 5 kilómetros muy quemados muy quemados muy quemados no cerramos el hueco ahora no cerramos el hueco 5 kilómetros ahí vamos a Pogaccia ataque de nuevo Pogaccia madre mía de mi vida de mi corazón madre mía de mi vida de mi corazón Bingergaard 4 kilómetros nos cierran el hueco se va un grupito por delante se va un grupito por delante me cago en todo lo que se menea 4 kilómetros yo voy a tener que correr un poquito voy a tener que correr un poquito para cerrar esto voy a tener que correr un poquito para cerrar esto vámonos para adelante vámonos para adelante a ver si podemos pasar a ver si podemos pasar vamos a atacar aquí un poquito y nos vamos a tomar el gel va a ser para nada señores y señores va a ser para nada pero bueno nos va a tener este poquito el gel rojo aquí vienen todos como motos como motos vienen vienen todos como motos señores y señores 1.900 1.900 aquí estaba Dylan Monballer nos vamos a coger a él un poquito a esa rueda vamos a ver nos vamos mal nos vamos mal tienen que estar todos muy quemados tienen que estar todos muy quemados Dylan Monballer me la puedo jugar con él no 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 800 metros 800 metros vamos 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 ya tiene que jugar con más tío no puede ser con más tío no puede ser tercero 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 segundo que pena me ha ganado Van Der Poel nada más madre mía de mi vida de mi corazón bueno pues no ha estado nada mal señores y señores no ha estado nada mal con tanto jaleo y tanto ataque venían todos más quemados que la moto de un hippie y hemos estado cerquita ah perdona 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 que yo había iba la etapa iba la gente por delante claro iba la escapada por delante no me he dado ni cuenta señoras y señores pero claro si no si no se hubiera corrido mucho mejor el sprint creía que me había llevado algo de bonificaciones pero no nos hemos llevado nada de bonificaciones mi gozo en un pozo perico que me comenta bueno si no pues yo te estaba viendo que estaba retransmitiendo y decía pero pero que le pasa a este hombre que le pasa la verdad que estaba cariacontecido porque sabía que no te habías dado cuenta que aún estaba por delante la etapa y esa emoción que le podía llevar a carlos rodríguez a ganar en una etapa en una llegada muy inusual para él pero bueno luego ya tú no eres perfecto ya sabemos que lobo que no eres un tío perfecto ni mucho menos ni muchísimo menos pero bueno también todos fallamos todos fallamos bueno si perico vale todos fallamos he equivocado en la retransmisión pero bueno interesantísimo este tour vamos a ver cómo queda la clasificación general recuerde que es un tour un tour retransmitido por Telecinco estamos segundo a 7 segundos nada más y nada menos estamos muy bien colocados estamos bien colocados si señor los buenos están todos a 15 voy a dos y bueno como le decimos un tour un tour que patrocina que Televisa Telecinco por lo tanto las dos siguientes etapas la jugaremos pero no la emitirá Telecinco y nos iremos directamente a la etapa quinta ya ya directamente directamente en los Pirineos señoras y señores les contaremos les contará Perico Periconi como han transcurrido las dos siguientes etapas y nosotros nos veremos directamente en las 5 señoras y señores corriendo el tour con Carlos Rodríguez la sensación del ciclismo del ciclismo español el mejor corredor ya el mejor ciclista andaluz ya de todos los tiempos muchísimas gracias a todos denle a me gusta para que el algoritmo para que el algoritmo nos ayude para que el vídeo llegue a más gente las notificaciones las campanitas suscríbanse al canal por supuesto ya somos más de 500 personas muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente etapa muchísimas gracias y saludos cordiales a todos a todos a todos y saludos y saludos y saludos y saludos y saludos y saludos y saludos